¡Hola! ¿Os acordáis del vídeo que hicimos sobre seguridad vial? Pues hoy me acompañan de nuevo William y Esther para preparar un concurso sobre seguridad vial. ¿Estáis listas, chicas? ¡Sí! Yo, 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 yo creo que me la sé. Yo creo que significa que ahí no se puede aparcar. Pues yo creo que no, Tajani. Yo creo que es dirección prohibida. ¡Ah! Pues puede ser, ¿eh? Ahora nos encontramos ante una señal de prohibición. Todas las señales redondas de color rojo nos prohíben algo. ¿Esto en concreto qué prohíbe? Prohíbe el acceso a la vía donde nos las encontramos de frente. Además, viene reforzada por la señal horizontal las marcas viales en las cuales se establece el sentido de la marcha. ¿Qué ocurriría si un conductor no respeta dicha señal? Pues que es muy probable tener un accidente puesto que se encontrará vehículos en sentido contrario. ¿Qué pasa si un conductor no respeta dicha señal? Ahora estamos delante de un semáforo de conductores. Sabemos que los semáforos de conductores tienen tres colores. Nos encontramos en la fase verde. Cualquier conductor puede pasar tranquilamente durante esta fase. Cuando llegamos al semáforo y nos encontramos en color naranja, debemos parar en la línea de detención. Porque inmediatamente, lo tenemos en rojo, tenemos que estar todos parados en la línea de detención. Todo tipo de vehículos, desde bicicleta a camiones. Ahora nos encontramos delante de un semáforo para peatones. Ahora mismo estamos viendo que está el muñequito, como se suele decir, de color rojo. ¿Qué significa? Que tenemos que estar esperando encima de la acera, siempre por detrás del bordillo, aunque miramos la carretera y no venga ningún vehículo. Siempre, aunque el muñequito esté en color verde, antes de comenzar a cruzar, debemos comprobar que la primera línea de coche, la primera línea de vehículo, está parada. Si llegamos al semáforo y nos lo encontramos en esta situación, con el muñequito verde parpadeando, significa que no podemos comenzar a cruzar porque no nos dará tiempo de terminar ese cruce. Oye, ¿y qué diferencia crees que hay entre esas dos señales de peatones? Es que a ver, hay una que es de color azul y cuadrada, y luego hay otra que tiene una línea así roja, y es en forma de triángulo. Yo, yo lo sé. La de azul sirve para avisarte de que hay un pase de peatones, además están las líneas blancas pintadas. Y la de color rojo triangular sirve para avisarte de que más adelante va a haber un pase de peatones. Vale, vale, entonces así ya sabemos que tenemos que ir bajando la velocidad en el vehículo para estar pendiente de si viene un peatón. Ok, ya lo he entendido. Ahora vamos a hablar sobre los pasos de peatones. Para ello contamos con tres tipos de señales. Dos señales verticales y otra más, que es el paso de peatones cuando está pintado, que es horizontal. Aquí tenemos la señal de peligro que nos advierte que próximamente nos vamos a encontrar un paso de peatones. Esta es la otra señal de información cuadrada azul que nos informa de que estamos sobre un paso de peatones. Para cruzar correctamente el paso de peatones debemos seguir cuatro pasos. Lo primero hay que llegar y hay que quedarse quieto. ¿Para qué? Para ver y que nos vean. Debemos de mirar a la izquierda, a la derecha y un poquito más a la izquierda para comprobar que todos los vehículos que se acercan nos han visto y se han parado. Comprobado esto y así que podemos cruzar con seguridad. Vaya, que si vemos un paso de peatones pues lo cruzamos y listo. No, tienes que mirar a la izquierda después a la derecha y a la izquierda otra vez. Vaya a ser que algún coche vaya por la carretera y no te haya mirado. Vale, vale, que puede ser que yo me lance y no me haya visto. Tengo que pararme un poquito por precaución para que me vea antes de lanzarme, aunque nosotros tengamos la preferencia. Entiendo, entiendo. ¡Suscríbete al canal! Pues a mí me ha parecido escuchar que para usar una bicicleta tienes que seguir varias normas. ¿Ah, sí? Bueno, pues a ver qué nos cuentan. Debéis saber que el uso del casco es obligatorio hasta los 16 años y recomendable a partir de 16 años, puesto que es un elemento de seguridad que en caso de accidente nos salva la vida. Para conducir de forma segura tendremos que tener en cuenta presión de los neumáticos. El timbre es obligatorio. Sistema de frenado adecuado tanto en la rueda delantera como en la trasera. Es obligatorio catadióstico trasero y en caso de circular por la noche o con poca luz sería obligatorio el uso de las luces. Luz blanca delantera, luz roja trasera. Conduce de forma segura.